En Colombia, el mercado ilegal de repuestos es una plaga para los empresarios del sector automotor. La mayoría de estos repuestos provienen de China, Japón o Taiwán. Todos ellos se caracterizan no solo porque no son originales, sino también porque no pagan impuestos ni aranceles. Las autopartes son tan importantes como las piezas que vienen de fábrica. De hecho, las partes que vienen como repuestos, como refacciones, son partes hechas en la misma planta en donde se hacen para los vehículos nuevos. Eso que nos garantiza, nos va a garantizar que las partes cumplen con especificaciones técnicas en cuanto a medidas, dependiendo de la parte, especificaciones en cuanto a resistencia en los materiales. Si es una pieza, por ejemplo, de un acero o de un aluminio, que cumpla con una resistencia para la cual fue diseñada inicialmente en su proceso de fabricación. Los autopartes de segunda provenientes del mercado negro tienden en ocasiones a no ensamblar adecuadamente en los carros, ocasionando así el deterioro de los vehículos. Si vamos, digamos, al mercado negro que llaman, ¿qué pasa? Estamos incentivando a que esa pieza que me robaron en mi vehículo vuelvan y se la roban porque genera un flujo de un mercado que no es correcto, dado que si ese flujo se aumenta, lógicamente los robos van a aumentar. Entonces, estimular ese tipo de mercados no le hace bien ni a la industria ni a las marcas como tal que se van generando en estos tipos de compras. Un filtro tiene unas capacidades de filtración que están diseñadas para que el motor pueda funcionar correctamente o otro elemento mecánico como tal. La gran mayoría de las empresas del sector contrarrestan este mercado negro, prestando un excelente servicio al cliente, una mejor calidad de los repuestos originales y sobre todo con respaldo y garantía. De igual forma, las ensambladoras nacionales y las marcas importadas han centrado sus esfuerzos en aumentar los porcentajes de disponibilidad de autopartes, desmitificando la idea de muchos propietarios de vehículos que piensan que obtener repuestos originales resultan más costosos. Hay un estigma de que en los concesionarios las autopartes son más costosas y la gente ni siquiera se atreve a consultar y averiguar y por eso prefieren ir a buscar esos otros mercados. La recomendación es averiguemos, consultemos, los concesionarios tenemos unas líneas de atención en donde podemos dar oportunamente esos costos para que el costo-beneficio de la pieza que vamos a utilizar realmente sea lo mejor para nosotros, para los vehículos, y que en el tiempo el vehículo se mantenga en perfectas condiciones y que no vaya a tener yo un carro semi-original, por así decirlo, y que tenga un carro con repuestos que no me van a dar seguridad. Primero, la vida de nosotros no nos van a dar seguridad y que adicional el vehículo puede generar otros problemas que conllevan a más gastos como tal y que en últimas termine comprando la pieza original. No comprar autopartes producto del contrabando es una responsabilidad para evitar el estancamiento de la economía y una manera de contribuir a la disminución de robos de automotores en el país.